Buen día niños y niñas, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Deli Sierra, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente de GDP. Vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas en la unidad 11, monedas, la lección 3, sumemos y restemos dinero. El contenido que vamos a abordar es Sumemos Dinero Clase 1. El objetivo es sumar con los lempiras y con los centavos sin llevar a los lempiras en forma vertical. Este contenido lo encontramos en la página número 113 del cuaderno de trabajo y la página número 147 de la guía del maestro. Momento de recordar. Recordemos niños esta imagen de una librería. Esta imagen ustedes la vieron en primer grado. Y se trata del caso de Alberto que fue a la librería a comprar un cuaderno y un lápiz. ¿Cuánto costaba el cuaderno niños? Muy bien, 12 lempiras. ¿Y cuánto costaba el lápiz, niños? Un lempira. Muy bien. ¿Cuál sería el peor niño de ese problema de Alberto en la librería? Muy bien. 12 más 1. ¿Y cuál sería la respuesta, niños? 13. ¿Cuántos lempiras gastó Alberto en la librería? Gastó 13 lempiras. Entonces, ustedes aprendieron el año pasado a sumar lempiras. Observemos esta imagen, niños. ¿Qué está haciendo Susana? Ah, muy bien. Está pensando. ¿Y en qué creen ustedes que está pensando Susana? Muy bien. Susana está pensando en cuánto dinero necesita para comprar el pastel y el jugo. Y aquí aparece el problema. Miren. ¿Cuánto dinero necesita Susana para comprar el pastel y el jugo? ¿Cuánto dinero necesita Susana para comprar el pastel y el jugo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, niños? Ah, muy bien. Vamos a hacer el planteamiento operacional. Háganlo, niños. El planteamiento operacional, ¿cómo lo harían? ¿Ya lo hicieron? Ah, muy bien. Vamos a ver. Ahora, verifiquen ustedes si el planteamiento operacional les quedó igual como lo hicieron ustedes. El planteamiento operacional es 35 lempiras, 55 centavos, más 13 lempiras, 23 centavos. ¿Así les quedó el planteamiento operacional, niños? Ah, muy bien. Ahora, tratemos de resolver ese planteamiento operacional para saber cuánto dinero necesita Susana para hacer las compras del pastel y el jugo. Continuando con la clase, vamos a resolver el ejercicio que ustedes ya hicieron. De la pregunta, ¿cuánto dinero necesita Susana para comprar el pastel y el jugo? Pero, aquí nuevamente aparece Susana pensando cuánto dinero va a necesitar para comprar el pastel y el jugo. Y Susana hace el planteamiento operacional y dice 35 lempiras, 55 centavos que cuesta el pastel, más 13 lempiras con 23 centavos que cuesta el jugo. Entonces, vamos a resolver ese planteamiento operacional, pero esta vez lo vamos a hacer haciendo uso de la tabla de posiciones. Esta tabla es igual a la tabla de valores que usábamos cuando aprendimos a sumar, ubicando unidades bajo unidades y decenas bajo decenas. Lo diferente de esta tabla es que ahora lo vamos a hacer con lempiras y centavos. Entonces, ahí aparece un amiguito que dice, se llama tabla de posición de unidades, lempiras y centavos. Y sirve para facilitar el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tabla de posición? Miren, ahí aparece representado la L que son los lempiras y la C que son los centavos. Entonces, de 10 lempiras y de un lempiras en los que corresponden a la casilla de los lempiras. Ahora vamos a los centavos, miren, de 10 centavos y de un centavo. Muy bien, entonces ahora vamos a ubicar en esa tabla de posición lo que el planteamiento operacional nos está diciendo. Entonces, comenzamos. Miren, ¿cuántos de 10 lempiras tengo yo ahí? Tres de 10 lempiras y 5 de un lempiras. Ahora vamos a ver a los centavos. 55 centavos. 5 de 10 centavos y 5 de un centavo. Ese 35 lempiras, 55 centavos, corresponde al valor del pastel. Ahora vamos a colocar los valores que tiene el jugo y vamos a comenzar colocando los lempiras. Pero aparece el signo más que está dándonos a entender que vamos a sumar. ¿Más cuánto? 13 lempiras que cuesta el jugo. ¿Con cuántos centavos? Con 23 centavos. Entonces, ahí tenemos el valor del pastel clasificado en lempiras y en centavos. Y el valor del jugo clasificado también en lempiras y en centavos. Ahora, para saber cuánto dinero necesita Susana para comprar el pastel y el jugo, vamos a sumar. Y para sumar, comenzamos sumando por los centavos. Y decimos, 5 más 3 es 8. Continuamos sumando la otra casilla de los centavos. 5 más 2 es 7. Ahora pasamos a sumar los lempiras. 5 más 3 es 8. Continuamos con los lempiras. 3 más 1 es 4. Entonces, ¿cuánto dinero necesita Susana para comprar el pastel y el jugo? ¿Cuántos lempiras? 48 lempiras. ¿Y cuántos centavos? 78 centavos. Muy bien. Entonces, la respuesta es 48 lempiras, 78 centavos. Es lo que Susana necesita para comprar el pastel y el jugo. Niños y niñas, se puede sumar lempiras con lempiras y centavos con centavos en forma vertical. Bueno, niños y niñas, hemos concluido la clase del día de hoy. Recordarles siempre, lavarse las manos constantemente y mantenerse en casa. La bendición de Dios permanezca en cada una de sus familias. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!